Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay a Teguazú, San Lorenzo Pe, ya se grunde, moco insupo apupe. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay a Teguazú, San Lorenzo Pe, ateneo de Lengua y Cultura Natra y Cultura Guaraní del Paraguay. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay en San Lorenzo Pe, ¿Cuándo se dice que no hay un burro de ternes, si no hay un burro de ternes? Hemos visto que no hay un burro de ternes, pero no hay un burro de ternes, entonces hemos visto que no hay un burro de ternes, y no hay un burro de ternes. ¿Albu Maranés? ¿Albu Maranés no es burro? ¿Cherera Carolina? ¿Cómo estamos? Guadá Maregua. ¿Cuál es la cosa de los guaraníes? Sí, por ejemplo, en un lado donde hay gente que está en el país y en un lado donde hay gente que está en el país y en el país hay gente que está en el país ¿Cómo lo veis? No, no sé si es muy importante No sé si es muy importante, pero no sé si es guaraní es la básica, el primer grado ¿Qué tal? No sé si me equivoco Dice ratçu ucinos enbergue o carácter y viajar paraingerse. ¿Quien es de una persona? ¿Eso se tiene que ir a su lugar? ¿tor No suave Rania? ¿Aán entonces eso? Aquí hay que ir a Mercedes casella? No lo dijo porque tiene que ir a su lugar y por el señor WỏỏANCIL. ¿That's it? No, solamente aysical, porque el wirado es si gente ve a su lugar si se divide en el schoolочь. y por algo que me gusta mucho, y a veces me gusta mucho, y a veces me gusta mucho. ¿Ai, bu, marané? ¿Ai, bu, marané? ¿Esa bandera era qué era? Se era Nicolás Costadoni, a mi época era Nicolás Lambaregua, y yo estaba en Buenos Aires, porque se estaba, se estaba con Lambare, y yo estaba en la casa, 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 y yo estaba en la casa. ¿Cómo te vas a ir con la casa, en Buenos Aires? 45, 47 años. ¿Para esa casa era el Ipurún de Guaranín, de los que estaban en Buenos Aires? No, tengo... Pequenina, is que había llegado en el Ipurún de Guaraní, que han conocido en mundo seco como es el Ipurún de Guaraní, como otros, al Ipurún de Guaraní, hay otra obra inédita, de traducciones del Paraguay, en el libro de traducciones a verías lleva siempre jarepe por ejemplo traducido al castellano quiere decir a la asociación civil casa del paso del peregrino me hago este asociación 2 es ahí va a andar de salida acuera hoy vota amor y eso que la guaraní m que te mancha oyeru ap paraguay te tenga provincia limítrofe con guaraní ave y lleva porque está la guaranía y deja aceptar la noche saiba ave y hoy se baja a un miel a un corte de veaña de que ya está para ya llamó en el programa de jajajajaja marcar con los esayan a un mía tengo a la cocina se haya porque coa con el día por la teco hoy más hoy por uva para hoy me mandé me cató que oye oye no sana mi hijo me cató o mi tapizamos a fe 2 es ahí baja que era un fútbol. ¿Era braille? Braille es guaraní. O sea que los que sabían que era un braille o que era un guadal. El guadal 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 que era unagangudo. El guadal varía donde no era un guadal que lo más pouredía. El guadalab T shotgun superintendent era un guadal a más placer Tal vez entrémos. Alguien tal vez no loynas en siquiera dijeron que los guadalab hanaten el dirigido. Pero cosas que no podían escuchar y otro m está con la guarni años de barba de ricos haremos buenos aires voy a tener en domí porteño mía de ir a guaraní y rt ahora teniendo igual va a ver el cual es igual de cosas antes de cuando mismo amóñez en la pista que era paraguayo a ya me dijo que tiene interés, pero cuando es el original castellano, viene la lengua de uno a los que se presenta, y si es que no era esa. con ellos no era nada de apoyo. Pero cuando nos dijeron, Pero... A veces no sepieron. No sabían. Las personas sepieron en la edad. Y en los que sepieron, no sepieron. Por ejemplo, en el país de los que sepieron en la edad. También sepieron en la edad de la edad. Para los hombres, para los hombres, para los hombres, para los hombres. ¿Tenemos que el hombre es un hombre de los hombres? ¿Castellano? Baracaja Cunha. ¿Castellano? La guitarra y la mujer, un éxito de los charros. Baracaja Cunha, un éxito de Nicolás. ¿Cuñán les dupe a café? Es lo que se llama. Baracaja Cunha se entende de poco y no en de 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 de. ¡Explorado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!